Maestro Javisto Ochoa El tiempo de Menejo era muy chiquitico Ahora se crecieron, son unos vangañitos El arca y el prenderlo lo hacían con una horqueta Ahora se crecieron, son unos vangañitos Están bien elevados y tienen sombreretas Para los primos, Simón Mercado Martínez Y Luciana Vizambra Mercado Con grandes profesionales que fabrican de talentos Con figuras nacionales Que es lo bueno de mi pueblo Con grandes profesionales que fabrican de talentos Con figuras nacionales Que es lo bueno de mi pueblo Pa' que gocen Reinaldo Mercado López Y su hijo, el doctor Gregorio Mercado ¡Vamos! ¡Vamos! La civilización ya llegó hasta los viejos Ya no se ven fumando ni calillas ni tabaco Ya no tiramos piedras ni tampoco damos trapo Si no decía Menejo y hasta nos poníamos guapos Menejo salió de la montaña y matorral Queta que existiera pa' que existiera pa' que conociera la zona artesanal Menejo salió de la montaña y matorral Queta que existiera pa' que existiera la zona artesanal Menejo salió de la montaña y matorral Doctora Julissa Mercado Gutiérrez De la Turcanesa ha venido evolucionando Está en el mismo puesto pero más atractiva Desde hace mucho rato está en mano de los cachacos Para el ingeniero de petróleo César Augusto Mercado Gutiérrez Hoy en Sucre es el mejor Este es un pueblo bonito por su gran superación Por eso es que lo llevamos muy dentro del corazón Hoy en Sucre es el mejor Este es un pueblo bonito por su gran superación Por eso es que lo llevamos muy dentro del corazón Música Sucre es el mejor bonito por su gran superación